En el farol de aquella esquina Muy cerca de ese cabaret Y todavía con el recuerdo De aquella noche de placer Bajo los humos del alcohol tomado Todo trasnocheado yo me voy de ahí Y por las calles de camino a casa Yo les voy contando y les digo así Amor comprado En primera ilusión Amor pagado Viajé la sensación Con la esperanza de que el nuevo día Despeje mi mente y la tentación Y que el recuerdo de ese amor de anoche Como fue pagado Ya se me olvidó Con la esperanza de que el nuevo día Despeje mi mente y la tentación Y que el recuerdo de ese amor de anoche Como fue pagado Ya se me olvidó